Amigos y bienvenidos como siempre a vuestro canal Madridismo siglo XXI Hoy la verdad que os traemos muchísimos temas y todos muy 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 interesantes Os vamos a poner el audio de ayer de Manolo Lama Hablando de la expulsión, perdón, de la expulsión del posible, de la posible sanción Del portero del Rayo Majadonda por encararse con el público Y encararse también con el árbitro que estará de 4 a 8 partidos Vaya por delante, lógicamente que sería lamentable Que a este chaval le sancionarán Pero así se lo gasta la Federación Española de Fútbol Y como Manolo Lama miente Ya no es que manipule, ayer directamente miente Y vuelve a meter en el saco, que no entendemos muy bien por qué En varias ocasiones a Vinicius Y además habla de que claro, que el chaval para meter mierda Para generar polémica, para generar más antimadridismo Que el chaval como no juega el Real Madrid Pues que lo tendrá más complicado Y que le encantaría que al igual que defendió Que a Vinicius le quitaron la roja Primera mentira y grande Deberían actuar igual los miembros de competición Con el jugador del Rayo Vallecano Y miente porque a Vinicius no le quitaron la roja Porque hicieron, pues digamos, tabla rasa En esa expulsión Le quitaron la roja Que es lo grave Porque el VAR Omitió Omitió Imágenes al árbitro de campo En donde se veía claramente Que hasta en 35 segundos El jugador de Valencia Sujetó por el cuello Fuertemente por el cuello Fuertemente por el cuello A Vinicius Y era normal y razonable La reacción de Vinicius Esa es la verdad De por qué quitaron La tarjeta roja a Vinicius Pero Manolo Lama En su afán De meter mierda Contra el Real Madrid De ser lo más antimadridista De generar más antimadridismo Habla de que Al portero del Rayo Maja Onda Como no es internacional Como no juegan a la Real Madrid Y como no es Vinicius Pues probablemente No le quiten la sanción En un fin de semana En donde Ojo Y recordemos que luego os pondremos El vídeo de Manolo Lama De verdad Que no tiene desperdicio Donde ha vuelto a haber Gritos racistas en ese estado De lo que estábamos hablando Frente al Rayo Maja Onda A Cuña A Quique Sánchez Flores Donde María José Osterrich Que es del mismo nivel Que Manolo Lama Es decir Sacó un tuit Igual que Manolo Lama Criticando Somos todos gitanos Dice Manolo Lama Pero bueno No os acordáis de aquella imagen Con el mendigo En Alemania Bueno pues Esto que dijo Manolo Lama ahora Y María José Osterrich Es justo todo lo contrario Que han hecho Durante estos años Con Vinicius Que insisto Manolo Lama ha sido De los primeros Acosadores a Vinicius Pero habla Desde una emisora Que ayer Volvían a estar En la tertulia Mónica Marchante Y Gonzalo Miró Que son dos De los mayores Acosadores de Vinicius Y generadores de odio De toda la radio Española Pero es que el sábado Estuvo Dani Senabre Tertuliano Comentando El partido Del Barcelona Esto en la cope Es decir Donde tienen Los mayores Acosadores Acosadores De Vinicius Y los que han generado Esto en el fútbol español Son los verdaderos responsables Los Manolo Lama María José Estradric Pedro Morata Dani Senabre Gonzalo Miró Mónica Marchante Entre otros Entre otros Porque está Kike Mateo Y hay muchos más Os vamos a dejar El audio De Manolo Lama Y luego seguimos Con el Barça Las Palmas Que no tiene ningún desperdicio Y con la actuación de ayer Lamentable actuación De ayer De Abelola Rojas En el Bernabéu Otra vez Escamoteando Un penalti Y con una actitud Chulesca Durante todo el partido Con los futbolistas Del Real Madrid Que dice Y mucho De la mierda Que hay en el CTA Con lo que le pasó En Mestalla Y le quitó la roja Hay que recordarlo Me imagino que también tendrá El mismo detalle Con este chaval Porque cuando le quitó La roja a Vinicius Todo el mundo Aplaudimos Y dijimos Joder Hay que entenderlo Pues ahora habrá que entender A este chaval Que no juega en el Madrid Ni es internacional Pero como ha dicho Paco Le ha costado mucho Este año ganarse el puesto Porque el Rayo Majadonda Tiene un portero joven Que es una máquina Y al final el chaval Ha entrado en la portería Lo estaba haciendo muy bien Y este chaval Me imagino Que el comité de competición Ya que el árbitro No tuvo empatía con él El comité de competición Que tiene Un precedente Que es Vinicius También entienda Este chaval Señores Pues esto es Manolo Lama Esto es la COPE Esto es partidazo La COPE Esta es la manipulación Y las mentiras Tan graves Que Desde esos micrófonos Salen Todas las noches Y lamentablemente Hay mucha gente Que no ve estos vídeos Que no Ve más allá De lo que es Lo que emite Esta emisora Que Donde está Manolo Lama Pedro Morata Dani Senabre Gonzalo Miró Mónica Marchante Que es Para mí Los mayores responsables Y es una opinión Muy personal Y presunta Lógicamente Los mayores responsables No solo del acoso De Vinicius Que eso es evidente Porque le han dado palos Por todos los lados Sino de Todo El germen Que se está generando En el fútbol español Y toda esta violencia Verbal Racista Que está habiendo En todos y cada uno De los campos Del fútbol español Y donde además Y donde además Es responsable La otra emisora De Raures Donde está también Manolo Lama Casualmente Donde está también Gonzalo Miró Es decir Gol TV Porque al final Todos estos están En las dos emisoras En Gol TV En partidazo a la cope Sin olvidarnos Lógicamente De Radio Marca Que empezó todo Con Radio Marca De Sport Y Mundo Deportivo Y RAC Entre otros Pero bueno Vamos a seguir analizando La jornada Que dio muchísimo de sí El Madrid La verdad que Con algo Falto de intensidad Es cierto que Cuando los partidos Vienen de Después de selección Los jugadores Están Bueno Primero han entrenado Un poco con el grupo Algunos han tenido que hacer Unos esfuerzos importantes Como Duke Bellingham Y cuesta Coger otra vez La dinámica del equipo Pese a eso Bueno Pues no sufrió Contra el Atleti Club De Bilbao Que la verdad Es que yo creo también Que tenía parte De su pensamiento En la final de la copa No todo Como nos intentaban Convencer Los locutores De la retromisión De Azan Pero es cierto Que fue un partido Plácido En donde Rodrigo metió Dos absolutos golazos No faltó El paradón De Luni En este caso A tiro De Iñaki Williams El árbitro Tampoco faltó A su cita De despropósitos De lo que viene siendo El CTA Al velado a rojas Se inventó Que eso es otra De las cosas Que tampoco he escuchado En ningún sitio Se inventa Un fuera de juego Que si veis las imágenes No levanta El banderín El juez de línea Para no pitar Un penalti a Rodrigo Cuando el balón Viene despejado Por el jugador Atleticlub de Bilbao Esto es Esto es la liga Esto es El mérito que tiene El Real Madrid De ganar esta liga Ante los Negreira Es absolutamente brutal Pero ante los Negreira Y ante la prensa Que para mí Tienen la misma complicidad Y son igual de responsables Y culpables Que los propios Negreira Y luego está Por otro lado El FC Barcelona Que juega Prácticamente todo el partido Con 10 Con una expulsión Que por la entrada Es justa Pero que el VAR No retrocede Segundos antes En el corte de Dugundugan Que es falta Clarísima Clarísima Y que por lo tanto Anularía la expulsión Del portero De Las Palmas Recordar Que al Madrid Le quitaron un penalti Para pitar un penalti A favor del Sevilla En aquella liga Que ganó el Atlético de Madrid Por tan solo un punto Y volvieron atrás Para pitar un penalti A favor del Sevilla Pues ayer El VAR No tiene a bien Pitar esa Esa falta de Dugundugan Y anular así La roja del portero De Las Palmas Pero más allá de eso También hubo una agresión De Joao Félix En el centro del campo Que la famosa lupa Que sacaron Para la expulsión De Nacho Perdón Para el gol anulado Al Real Madrid Por falta de Nacho Aquí la lupa Ya ha desaparecido Yo creo que investigaron Y dijeron Vamos a innovar Con el Real Madrid Vamos a poner esa lupa Con el Real Madrid Para ver si podemos Anular el gol Lo anularon Y esa lupa Y esa lupa nunca más Se ha vuelto a ver Desde el VAR Parece tremendamente Muy llamativo Todo Pero como hemos dicho En muchos vídeos Ahora Madrid Va a morir matando Y va aunque sea el solo A cambiar el fútbol español Porque la verdad Que es patético Recordemos Que todavía hay gente Que escucha Manolo Lama Que escucha Partidazo a la Cope Juanma Castaño Gonzalo Miró No le deis más audiencia Por favor A esta A esta gentuza Meterse con el enebo No apuntarlo en el acta Lo de mono mono Kiritum Una buena parte del estadio ¿Tú estabas en el campo? Sí ¿Te avergonzaste en aquel momento? No